pueblo de la romana Buenas tardes Daniel el Padrino Buenas tardes ¿Cómo te sientes mi hermano? Feliz, déjame decirle algo a las personas que están viendo esto Te veo bien de prenda, bien de lente Bien de arete, bien de todo Felicidades Gracias, gracias Creo que el trabajo está llegando Sí, de verdad que sí Está llegando Aquí estoy sin censura Sin censura Yo no tengo nada, nada de lo que tú no puedas preguntar O sea que puedo preguntar de todo Sin temor a alguno, como dice un abelomeo por ahí Cuando el entrevistador es capacitado, es que se le da la entrevista Déjame decirte que hay personas que me han pedido entrevista y por su poco profesionalismo no se le da Dios mío, o sea que yo soy más que agraciado No, 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 profesional Gracias Padrino, vamos a entrar en materia Todas las personas te conocen como el padrino El nombre es real Mi nombre es Daniel Sedano Castillo Excelente ¿Y tus inicios? ¿De dónde? ¿Tú eres de aquí de La Romana? ¿Tú eres oriundo? ¿Eres de otro pueblo? Yo nací en Igüen, provincia de la Altagracia Pertenecía a la iglesia católica del coro Nuestra Señora de la Altagracia Y cuando empecé a manifestar el misterio, hubo que dejar la ciudad En este tiempo no la dejaría Porque tenemos conciencia de lo que son los espíritus Pero en esos tiempos estaba el padre Benito en la iglesia Sabía lo que eran misterios y le pidió de una forma muy elegante a nuestro padre que teníamos que dejar el pueblo O sea que él te exigió que saliera de la ciudad para ir a un campo Sí, sí, no, que fuéramos donde quisiéramos pero que dejaramos igual Porque la iglesia podía, la iglesia siempre se ha cuidado de que la vinculen con los brujos La iglesia siempre ha querido vender ese pulso de santidad Donde ellos son los que autorizan las fabricaciones de los santos Donde ellos son los que venden los objetos de piedad, los capularios, las estatuas Pero no quieren que alucen estatuas Correctamente, entonces cuando él se dio cuenta, él pidió que saliera y ustedes ya cedieron Recuerdo que en ese tiempo nos regaló tres mil pesos para que nos fuéramos esa misma noche Yo le dije a mi papá, yo tengo que hacer una cosa antes de salir Que era recoger mi santito y tostar un manisito y una cosita No encontrábamos casa ni nadie, él nos dijo que fue rápido Wow Entonces papi obedeció a la iglesia porque era de un movimiento que se le decía el carimástico Que ahora los catecúmenes han acabado porque déjame decirte un dato Entre la misma iglesia se forman grupos eclesiáticos que destruirán otros Pare de señores, mayores de edad, si vuelve que los carimáticos no funcionan Vamos a hacer catecúmenes, vamos a hacer un movimiento maría contigo Vamos a hacer franciscano, vamos a hacer eclesiáticos, vamos a hacer saculares O sea que hay un egoísmo Sí, 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 y de grupos, todos los grupos que han salido de la iglesia católica es Que no están de acuerdo con el otro Wow Y podemos, en qué fecha, en sí, te diste cuenta que tú eras parte de la religión En el año 1981 Mamacita, o sea que decimos 37 años 37 años En la obra Sí Yo nací en el año 1971 Y donde tú iniciaste, a trabajar ya que formalmente dices no voy a, ya yo nací para esto Voy a trabajar, voy a, voy a hacer yo, a servir gente Mira la, la, lo que me llevó a trabajar fue, la impotencia de salir del güey Ok Yo llegué con un pool de brujería a la romana Y me dijeron, te van a mandar sin pantaloncillos Con tres puestazos, porque el romano es aquí chiquito y allá comen gente A ver, cuando tú llegues, yo digo que tú te montes en todas las cosas Si estás bautizado, digo yo, yo voy para allá Cuando le digo, mi papá, yo voy a trabajar, bro, ella me dice A trabajar que lo, tú no eres brujo, digo yo Pero el padre dijo que me sacó por brujo Entonces yo siempre sido introvertido Mi papá iba a donde un señor llamado Catalino de la Cruz A llevar a mi mamá Y a llevar a mi hermana Que en paz descanse Y yo le dije que yo quería ir Yo entiendo Y yo le dije entonces al señor Ella no quiere trabajar ni ella, yo sí quiero trabajar ¿Cuál eran ellas, tus hermanos? Mi hermana y mi madre Ninguno quisieron hacer, o sea que es algo de familia Sí, ellas no querían trabajar Excelente Entonces yo le dije, yo sí quiero trabajar O sea, donde primeramente tú trabajaste fue aquí en la Romana En Higüey nunca En Higüey, pataleábamos Señora, esto es un censura Yo le iba a un patio Que hoy son muy religiosos Si iban de Enya, si iban de Mercedita Oh, tú pataleabas Pero como un pollo O sea, tú no estabas bautizado todavía No Ok Y podemos saber cuáles eran esos misterios en ese tiempo Se arretraban todos Ok Y entonces eran mudos todos Ah, mamacita O sea, que tú pasas del proceso normal Sí, después que me bautizaron Porque yo empecé a hablar Pero yo no hablaba Todo era en el suelo Todo Yo de esa proveería Un ser que se siente en una silla Todo ¿Y en qué año específicamente tú llega a la Romana? Y dice, ya yo Abrió el padrino Eh, cuando nosotros salimos de la Romana Yo descubrí que tenía misterio en el 1981 Y en el 85 Me prepararon Excelente O sea, que a ti te prepararon aquí en la Romana Eh, en Ato Mayor del Rey En un lugar que le dicen Barrio, Puerto Rico Barrio, Puerto Rico El difunto Catarano de la Cruz Niñe O sea, que hay una trayectoria terrible Sí Yo comencé a 50 pesos Sí, yo soy el brudo de la zona franca O sea, como No, nada más zona franca iba a mi casa No, nada más Me quedaba llaga y trastón arriba Ah, o sea, no era aquí No Ok 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 Sí Entonces Eh, nada más iban gente de la zona Ya yo trabajaba O sea Yo le preguntaba siempre Eh, el lugar de trabajo de la zona La zona, la zona, la zona, la zona Pero yo creo que no sea de la zona Cuando cerraron la zona Entonces cuando cerraron la zona Y en qué momento tú Ya tú eres internacional Muchas personas te conocen En qué momento tú te expandes Así Cuando me llega la clienta de la buena suerte Te llegó una clienta Mi esposa, la mami Dios mío Ay, coño Cuéntanos de eso Soy un centro grande De todo, mi amor Te apoyo Señores Ay, me casé Todo Y hice una vida Y muchachos Fue lindo Entonces como que me El matrimonio como que me hizo Una base De compromiso Y me fui Ok Para arriba Ok O sea que Puedo hacerte preguntas, ¿verdad? Porque estoy sin censura ¿En qué momento tú entendiste? No, yo soy GLTB Dijiste Yo soy de esa parte Y eso no impide mi religión Mira, yo nunca me di cuenta Ok Porque toda la culpa Era de Anaíza Ok Anaíza era GLTB Oye, el lío Como yo no sé Como yo no soy GLTB Si lo Anaíza Pues yo me caso Te casaste En matrimonio Diez años Feliz No me No me separo Por la GLTB Ok Me separo Porque si vamos a vivir En el pueblo O vamos a vivir En el campo Cuando conseguí esto Quería venir A vivir para acá Pero no había luz No había nada Entonces empezó Una discusión Y yo no me supe manejar O sea, tú estabas casado Ya Tenía tu pareja Porque ahora Si yo Me estuviera Con la casa Vamos a vivir Donde diga mi mujer Ok Entonces Anaíza Se maquilla Anaíza Usa polvo Anaíza Polvo de la cara Si, si, si Anaíza Usa prenda Anaíza Se enamora de los hombres Anaíza Es coqueta Todo era Anaíza Dios mío Mamacita Y entonces A partir de ese momento Diste Voy a vivir mi vida Y eres feliz Suelta un poco Soy Anaíza Que ya Que ya tú Y una pregunta Tú sabes que tú tienes Muchos seguidores Muchos admiradores El padrino actualmente Tiene pareja Ok Ya señores Ya ustedes escucharon Un poco Excelente Ya ustedes escucharon Un poco de la vida Personal del padrino Ahora vamos a Por favor La gente que ya me va a enamorarme Mandarme su parte Sexual Y esa Y esos videos Por Y no A veces A un lado de la tarde Y cuando Yo hablo Dios mío No Porque no son como estéticos Ni hermosos Son como vulgares Yo entiendo Bueno Ya ustedes escucharon Una parte Digamos Íntima ¿No? Del padrino Entonces Vamos a seguir En la materia espiritual Padrino Cuéntanos Algunas anécdotas Que tú Hayas pasado Que tú digas Yo sé que los espíritus Existen Por esto Y esto Bueno Bueno La más queosa Fueron Los gusanos Que sacaron Los santos Con la boca De un pie Podrido Cuéntanos 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 con detalle Eso Eso Que le dicen A la persona No le diga al caballo Cuando nos vayamos Lo que pasó Todo el mundo Te contó Dios mío O sea que Una persona Era que estaba Una persona vino Con tres hoyitos Entonces El misterio Se le pegó Del otro hoyito Y extrajo Tres gusanos Mamacita De hecho Se está dando la persona Pero eso fue Ahora hay muchas enfermedades Ahora sería No sé Pero ahora No Era espiritual Esa parte Porque Era una brujería Que tenía Sí Tenía como un año ¿Qué espíritu La curó? Que los tres hoyitos Gran baile Gran baile Señores Para que ustedes vean Una persona Totalmente Devota Religiosa Y los espíritus Lo usan Padrino ¿Y qué otra cosa Tú nos puedes contar Que te haya pasado Porque tú tienes Una trayectoria Amplia espiritual No gustaría saber Cosas que no han salido A la luz Lo que tú quieras Esto es un sin censura Te estamos haciendo Un sin censura Lo que tú quieras Esta cámara es tuya No Pregúntame No Algo Otra anécdota Que te haya pasado En la religión Muchas Cuéntanos una Cuéntanos una Por lo menos Una persona Con la barriga Amarrada ¿Verdad? Que eso existe Sí El que no diga Que existe No le importa Correcto Correcto Sí Porque en la santería cubana Lo que dice El muerto Es hoy Exactamente Aquí en consulta Tú tienes que decir Lo que quiere Oír el demandante Sí Pero el cubano Te tira los caracoles Eso es Y se acabó Y ya Y ya Pero si no te gustó Ya Es un problema tuyo Eso es así Entonces había una persona Eso es grande Tres Tres días Con dolores Wow Tres días Vinieron aquí Yo le mandé algo Que mando a dar Que no tiene color Ni sabor Yo hielgo algo Y se lo mando a dar Alguna gente dice Cuidado Que a la mujer Es preñada No se le da nada Bebé No vaya a morir Es el muchacho Correctamente Y Dándoselo Rompió puente Y dio a luz Wow Para mí fue como Como un milagro de vida Como Wow Dio a luz Conmigo aquí adentro Dándole Dios mío Sí Y en un momento Me llamaban Mataviejo Oye ¿Por qué? ¿Por qué? Todos los señores mayores Que no se podían morir Me iban a buscar a mí Vale Hasta un día Que me buscaron Y la persona Que estaba conmigo Me dijo Asesino Lo mataste Y como entró Una crisis Wow Después me pidieron excusas Pero eso no es mal Convuso Ok, ok Pues entonces vamos Vamos ya a pasar De historia Vamos a hablar De lo presente ¿Qué viene ahora El 26? DTM Nosotros vamos a hacer La fiesta Número 37 De Anaínsa Se llama Brindes Wow La fiesta de Anaínsa Tiene una temática Que recuerdo Que el difunto RING De San Pedro Sí Me dio Para esta una fiesta A mí me invitaron A un proyecto Y esto No lo entiendo Ok Esto parece Como otra cosa Yo le dije La que pidió Anaínsa Con todo su respeto Excelente Aprovecho y saludo A mi hermana Que tiene fiesta El viernes Entonces me dijo Pero como así Yo no entiendo Habichuelita Me dijo una vez Esto es de vivo De muerto De que digo yo De Anaínsa Habichuelita Para los que no saben Es Rafaela La fiesta de ella Rompen los esquemas Que De la base De Lua Lo tradicional Los reglamentos Ella hace una fiesta Para manifestarse Como espíritu Pero no con los cánones Que me enseñaron Cuando me bautizaron De lo que es un maní Ni un priyé Ni un gagá Ni un Total Ni una fiesta No Ella hace una fiesta Una fiesta Para celebrar Con su Es espiritual Porque es una deidad Pero ella no Entra en los carros Ella rompe Todos los Los parámetros Que yo quiero Alinear Correctamente Entonces para los Que no saben Que mucha gente Hay mucha gente Que Arman controversias Realmente En las redes Por ese tipo De eventos A mi no me importa Yo lo que tienen Que tratar de hacer Es una muerda Por ahí rara Que se llaman A instalar Que si no le sube La santa Le sube La muerta Oh gracias ¿No entiendes? Porque es que no Tienen la muerta Correctamente Que el que pretenda Montarse el amén El santo Y cuando el santo No te Correctamente Y la vaina Tenga que llegar Decía Claudia Guerrero Que Dios la tenga En la gloria La que le hicimos El homenaje Hay que tener Un muerto Que te responda Eso es así Porque viene Viene un día Y no te prueba Pero hay uno Que dice Déjame Eso es así Pero padrino Con todo y todo Te ha funcionado O sea que tú Estás dentro De las reglas Porque La gente Quieren que todo el mundo Sea igual Y al final Lo que tú haces A ti te funciona Lo que pasa es que yo soy único Pero no porque soy el mejor Real Es que yo no hago nada Como nadie Real No yo rompo todo Eso es así Rompo los esquemas Que si la maestresa Canta por un micrófono No es que si es altito No yo no sé De esa vaina Que mandó los mil dólares Va a cantar con ella Y a brastarle A bailar el bal Porque le funcionó Porque el hijo Está casi loco Porque él hizo su origen Y consiguió su chela Realmente Entonces cuando tú Sacas la cuenta Y dices Ella dio 500 dólares Y yo mire Él dio 500 dólares Tan feliz Y todo Y entonces viene una mujer Y dice Esa no es una insta Pero yo no me puedo Detrimir No nunca Realmente Como el negocio Se termine Si ahora yo me encajo A lo que la gente quiera Y no a lo que los clientes Demandantes Quieren De lo que yo le he dado Eso es así Entonces que Lo invitado Y lo que falta Por invitar Aprovecha este espacio Y Mira Déjame decir algo Los invitados No son solamente Las personas Que se están Posteando Por tu página Correctamente No Esas son personas Que de una forma U otra Han manifestado Identificarse conmigo Aunque sea Con Hay una promoción Que chula Si Para arriba El que no ha dicho Ni mierda Ni esta boca Mía No lo voy a poner Ya Porque hay gente Que está dando Su importancia Si Y que no lo voy Yo no lo voy a llamar Ni voy a decir A ver si él se atreve Pues usted no va a subir Su foto con el brindis Porque usted Que esté esperando No Haga una reacción Pongan que sea Eh Que lindo el nombre Me gusta Cuando es Por donde Y yo de una vez Si usted es servidor Lo sube Correctamente Correctamente Otra cosa Un grupo de gente Que no es servidora Señora Pero yo no puedo Agarrar la página De Giovanni Y subir 3000 gente Que nunca han sido servidora Y que son clientes Diciendo brindis Correctamente Es como una temática De que el servidor Que me va a apoyar Yo lo subo Eso es así Pero no es que no pueden venir Porque no han subido O sea que Abierto para el público Ajá Eh ¿Hay algún tipo De restricciones? No Que vamos a quitar El alma blanca Correctamente Ok Muy bien Hasta que se termine El evento Muy bien Y El horario de inicio Y de Culminación De 2 de la tarde A 6 de la tarde Entonces Son 3 horas El que llegó A las 7 Se jodió No, no se jodió Pero oye lo que pasa Yo calculé La cantidad de cerveza Que compré Para que Por mucha gente Que haya En 3 horas No se agoten Y yo quedarme Correctamente Ya si Tú llegas a las 7 Y hay cerveza fría Tú vas a beber Pero no me puede decir Que la fiesta No sirvió Porque no había cerveza Porque yo la de Para ustedes De la 2 Correctamente Si tú llegas Ok Encendedora Vamos a dar Cajetillas de cigarro Para los que no saben Y vamos a dar Un vaso de cristal Si se lo quieren llevar A burlo Si quieren romperlo No porque estamos En contra De que dañen La biodiversidad Y la naturaleza La ley 160 Correctamente De medio ambiente Prohíbe La depredación Padrino Un mensaje final A tus seguidores Y a todos los miembros De que toca acá Yo sé que hay gente Que no me soporta Y eso Que no huele a que chiché A mí me importa Yo soy para los que me soportan Y para los que me quieren Soy transparente Con todo lo que la persona Pudiera atacarme Yo lo digo Yo salgo diciendo Me solté los rolos Yo salgo enjabonado Yo salgo echándome agua Con marritos Salgo con Con una manguera Por si a alguien Se le ocurre decir Para él se baña Con una cubeta Pero que sí Que yo he salido grabando Y humildad Quiero cerrar Con la palabra humildad Señores Nada no hay más Que agregar Yo creo que Una entrevista Totalmente orgánica De aprendizaje De este servidor Y nos despedimos Con la palabra clave Padrino Humildad Y agradecerte Tu presencia Sin temor alguno Amén Rompe Ok